Hola, mi nombre es Emily Bench, bienvenidos a Stemplish. Yo soy profesora de pilates en Miami, Florida, y hoy vamos a hacer una clase de pilates en el suelo o en el mat, en donde solo requieres de tu cuerpo y de una colchoneta o el mat. Es una clase diseñada básicamente para fortalecer los músculos abdominales, y hoy tenemos la dicha de tener a Marcos de España, profesor también de pilates, Marcelo de España y Juan, profesor de pilates en Miami. Vamos a empezar con el ejercicio llamado 100, en donde nos acostamos boca arriba, vamos a bajar nuestras manos detrás de los músculos, inhalas para elongar tu columna como si tuvieras una cuerda encima de la cabeza, y exhalas, metes el ombligo, vas deslizando la pelvis hacia adelante y llegas a tu colchoneta, una vez, una vez, estira las piernas, inhalas, subes los brazos, exhalas, exhalas para doblar tu rodilla derecha y ponerla encima de la cadera derecha, y ahora la pierna izquierda encima de la cadera izquierda. Inhalas de nuevo con la nariz y al exhalas, subes cabeza, cuello y pecho a medida que bajas los brazos al lado de las caderas. Estiras las piernas, largas hacia el frente del cuarto, empiezas a moviar, a hacer pulsos con tus brazos, desde el hombro hasta la bolleja, inhalas por la nariz por 5 pulsos y exhalas por la boca por 5 pulsos, inhalas, 1, 2, 3, exhalas, 1, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5. Si hay algún problema en la columna de lumbar, en la columna baja, puedes doblar las piernas, o enviar las piernas hacia el cielo, se hace un poco más fácil, y del poco para la columna. Inhalamos por la nariz y exhalas por la boca. Inhalas, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5. Dos veces más. Finales, 2, 3, 4, 5, exhalas, 2, 3, 4, 5. Dobla las rodillas, consigueotas la cama por una pierna y después con la otra, y manos detrás. Estira tus piernas encima de la colchoneta, inhala para subir los brazos hacia el cielo, exhala para subir cabeza, cuello y pecho, redondeando la columna para llevar las manos hacia los dedos a los pies, una vez aquí, inhala de nuevo, exhala para estirar la columna una vez en el barrio, inhala con la nariz, exhala, se mete el ombligo y redondeando la nariz para llevar la columna a la colchoneta. Inhala con la nariz, exhala, vamos a seguir viendo a nuestros modelos como ellos, sube cabeza primero, cuello después y redondean su columna para llevar los deditos, los dedos de las manos hacia los dedos de los pies, luego exhala para meter el ombligo, llevando la columna baja hacia la colchoneta y una rectora de la nariz, llegando a ver la colchoneta. Y exhalamos, inhalamos arriba y exhalamos para la nariz, queremos tener peso en los talones y cuatro veces más, inhala, sube los brazos, exhala, lleva el mentón hacia el pecho y va subiendo la columna para llegar a los dedos de los pies. Una vez, una vez, una vez, una vez, tres veces más, inhalamos, subimos las manos hacia el cielo, exhalamos, subimos la cabeza por el pecho y llegamos a los dedos de los pies. En esta última, dejamos la columna esticada, bajamos las manos al lado de nuestra cadera, deslizamos el rodillo derecho encima de la cama, de la colchoneta, subimos la rodilla y la colocamos encima o alineada con la cadera y estiramos la pierna como si fuera una flecha larga hacia el pecho, hacia el cielo. Y hacemos círculo de la pierna, ocho veces más, asegurándonos de que la pelvis está quieta, no es un baile, la pelvis lo quiere que esté sin movimiento. Siguiente, cuatro, tres, dos, y una vez más, y ahora hacia el otro lado. Siente el movimiento dentro de tu cadera. Siguiente, cinco, cuatro, tres, dos, y último. Doblamos esta pierna, conseguimos la colchoneta, deslizamos la pierna y hacemos lo mismo con la otra pierna. Empezamos a hacer el centro y luego sacamos la pierna hacia el lado de afuera de la cama. Si necesitas modificar, puedes hacer lo mismo que está haciendo el marco. La pierna está doblada y sigue haciendo círculos con su brazo. Y ahora hacemos ocho círculos hacia el otro lado. Y cuatro, siete, dos más. Tres, dos, y uno. Doblamos la pierna, conseguimos la colchoneta y estiramos la pierna. Inhalamos para subir los brazos nuevamente. Exhalamos para subir cabeza, cuello, pecho, colombiamos las dos luces. Nos quedamos, paramos, nos quedamos cuando el ojo nos ponemos encima de las caderas. Y estiramos nuestra columna como si tuviera una pared detrás de la espalda. Abrimos los brazos hacia los lados, palmas de las manos viendo hacia abajo. Siente tu peso en los isquiones, en tus nalgas. Llegas, estiras el brazo lo más que puedas. Inhalas para estirar la columna y exhalas para rotar desde las costillas, asegurándote que los brazos siempre están alineados. Y vuelve a crecer. Inhalas para estirar y exhalas para rotar desde las costillas, asegurándote que tus brazos están alineados. Entonces, una rotación de acá. Inhalas para exhalas. Quieres sentir que te muevas como un espiral o como un saca colcha. Y hacia el centro y exhalas las leyes de las costillas, pero no en exhalas. Siente el peso en tus piernas y el cuello siempre estirado. Dos veces más para el lado. Y nada más. Y volvemos al centro. Y aquí vamos a doblar una pierna y la otra pierna. Doblaros las dos piernas, sumen la voz. La parte de abajo de nuestras piernas con las manos, suben los pies y consigues este balance en tus isquiones o en los huesitos donde nos debemos sentar. Mira siempre las células abdominales y nada para rodar como una pelota hacia atrás. Y el salón se va a rodar como una pelota hacia adelante sin tocar el piso. Y nada más hacia atrás. Esta es como una pelota hacia adelante. Y nada más. entonces fíjate como Marcelo está perdoneando su columna todo el tiempo desde el cuero hasta la columna del rodaje y tres veces más y redondea hacia abajo deja la columna ronqueada hacia arriba dos veces más inhalas para ir hacia abajo exhalas para subir y una vez más construimos el suelo con los pies estiramos la columna ponemos nuestras manos detrás de los músculos de la pierna inhalas, tiras la columna lateral exhalas, redondeamos la columna abajo lleva el sacro hacia la colchoneta la columna media y luego tus hombros encima de la colchoneta de aquí vas hasta la boca subir tu pierna derecha en 90 grados rodillas sobre cadera y luego la pierna izquierda en 90 grados inhalas con la nariz de nuevo exhalas para subir cabeza, cuello y pecho deslizando tus brazos encima de la colchoneta estiras la pierna derecha y con tus manos vas a tomar la rodilla izquierda exhalas asegúrate que el tronco siempre está en el centro inhalas para traer la pierna izquierda dos veces hacia el pecho exhalas para cambiar de pierna inhalas y exhalas ombligos siempre hacia la columna y con fuerza los brazos y con fuerza los brazos trae la pierna hacia el pecho cuatro veces más cada pierna y dos veces más cada pierna el pie el pie siempre está en busca porque si quieres tener las piernas activas y última vez trae las dos piernas al pecho ahora aquí sigue con cabeza con el pecho en el aire inhalas con la nariz exhalas para estirar los brazos y las piernas inhalas para atrever las rodillas hacia el pecho exhalas y estiras puedes reducir los brazos y abrazar tus rodillas de nuevo o sencillamente estirar los brazos hacia atrás y luego tomar tus rodillas asegúrate que siempre tienes tus abdominales contraídos hacia la columna vertebral y dos veces más un test último estiramos estiramos la pierna de las rodillas en la nariz larga larga y entrelazamos las manos detrás de la cabeza y rodamos para hacer los twist drums inhalas por los brazos exhala y camas inhalas exhala y camas el movimiento entre las costillas y los péndices se quedan siempre bien tú quieres llevar el hombro hacia la rodilla y no el codo hacia la rodilla y tres y la pierna que estiras la giras muchísimo dos último nos quedamos aquí viendo hacia la rodilla izquierda tomamos la rodilla izquierda con la mano derecha y hacemos pulsos pequeños por ocho y siete y seis cinco y quieres sentir que tu pelvis tiene el mismo peso en los dos lados dos veces más una vez más nos quedamos en esta posición y exhalamos para subir la tienda izquierda inhalamos, exhalamos, subimos dos y tres dos veces más y una vez más doblamos esa pierna conseguimos nuestra cabeza con las manos agiramos la pierna puesta rotamos hacia la derecha conseguimos la pierna derecha con la mano izquierda y hacemos con esos pequeños por dientes hace muestra que cuando subes subes de la costilla y no es el brazo que estaba haciendo subir y tres veces más dos y último nos quedamos arriba inhalamos por la nariz exhalamos, subimos la tienda cinco veces y exhala cuatro y nada exhala para subir tres dos y una vez más doblamos las piernas conseguimos nuestra cabeza bajamos las piernas sentimos y descansamos un momento ahora nos vamos a postar los lados con nuestra cabeza descansando en el brazo o la mano izquierda llevamos aquí asegúrate que está una cadera justo encima de la otra la cadera de arriba justo encima de la cadera derecha y de abajo las piernas van a estar en un anulo o puedes apuntar los pies hacia la esquina del frente de tu mano vamos a subir las piernas de arriba flexionamos el pie inhalamos para traer la pierna hacia adelante exhalamos para llevarla hacia atrás sin mover el brazo inhalamos hacia adelante y exhalamos hacia atrás inhalamos hacia adelante y exhalamos hacia atrás la idea de este ejercicio es que podamos mover nuestras piernas o nuestra pierna sin mover el tronco del cuerpo entonces consigue tu conexión de la costilla a la cadera y dos veces más y después tienes conexión de dos piernas y una vez más traemos la pierna al centro inhalas con la maris exhalamos para subir la pierna de manera que la conexión o el espacio que hay entre la costilla y la cadera nos cambia subimos la pierna bajamos la pierna y volvemos exhalamos inhalamos y seis y cinco y arriba y al damos cuatro si sientes algún tipo de tensión en el cuello puedes estirar el brazo de abajo y descansar la cabeza encima del brazo dejamos la pierna medio y medio y hacemos círculos con la pierna ocho veces hacia adelante y cuatro veces más tres dos y una vez más y hacia atrás seis cinco cuatro seguimos concentrando los pies y y vamos a apostar un poco abajo con la punta de la nariz viendo hacia la colchoneta y las manos deslizadas o las manos del lado de las caderas con los palos y las manos viendo hacia el cielo entonces los brazos estirados de los lados inhalamos y exhalamos para compadermos las postillas sentimos el hueso público tocando la colchoneta las piernas están unidas inhalamos para subir cabeza o el pecho como si estuvieras a punto de descargar y exhalamos para bajar y exhalamos y repetimos seis veces más y cuatro veces más y dos veces más y la última nos quedamos arriba y empezamos a hacer pulsos con los brazos desde los hombros hasta las mujeres vamos a hacer esto treinta veces diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno descansamos ponemos las manos al lado del pecho y nos vamos a colocar en posición de descanso o en la posición del niño de chingles chingles en yoga relajas más allá con liberar presión de la columna baja y aquí vamos a bloquearlos hacia el otro lado para hacer la otra pedazo de nuevo de nuevo desplazamos la cabeza encima de la mano que está abajo una cadena encima de la otra cadena y doblamos y ponemos los pies en la esquina superior del mar en la esquina de adelante del lado del lado subimos la pierna de arriba flexionamos el pie inhalamos para traer la pierna hacia adelante exhalamos para llevarlas hacia atrás sin mover el tronco ocho veces inhalamos hacia adelante exhalamos hacia atrás inhalamos hacia adelante y exhalamos hacia atrás y cuatro veces más tres veces más dos veces más último hacia adelante y hacia atrás traemos la pierna al centro inhalamos para preparar exhalamos para subir inhalamos bajamos la pierna exhalamos subimos la pierna sigues teniendo esa contracción abdominal para evitar que el tronco se mueva y cuatro veces más tres dos deshalamos y último subimos la pierna y bajamos a la mitad del camino y hacemos círculos con el tronco con toda la pierna ocho círculos hacia adelante cuatro tres dos y uno y ahora ocho círculos hacia atrás siete y seis cinco cuatro tres dos y uno descansamos con la pierna y nos volvemos a bajar los brazos para ir a la posición de gato o cuadro en donde los hombros están alineados con las muñecas y las caderas están alineadas con las rodillas que es una columna muy muy larga y aquí vas a estirar la pierna izquierda sin cambiar la posición de la pelvis y la mano derecha consigues tu balance la línea que estás haciendo entre los dedos de las manos y los dedos de los pies es una línea muy muy larga y nos quedamos aquí diez segundos inhalando y exhalando cinco segundos más entramos la pierna primero entre los brazos estiramos la pierna derecha y el brazo puerto consiguiendo tu balance y estirando esa línea diagonal que hay entre las manos entre la mano izquierda y la pierna o el pie derecha cinco segundos más entramos la pierna derecha y el brazo puerto dejamos las manos donde estamos estiramos la pierna izquierda y ponemos los dedos de los pies en el mar y ahora estiramos la pierna derecha y los dedos de los pies en el mar para ir a nuestra plancha perfecta desde aquí vamos a caminar la pierna la mano izquierda hacia atrás luego la mano derecha hacia atrás la mano izquierda de nuevo nos quedamos con el volumen presionado inhalamos con la nariz y exhalamos para subir la volumen un hueso a la vez subimos los brazos del cielo exhalamos los brazos del cielo hasta la carrera y terminamos nuestra primera clase de matrilaje con la nariz de nuevo con la nariz de nuevo y con la nariz